Con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, compañera Kira Iris, compañero Roberto Herales, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, a contrapelo de la opinión de quienes sin conocimiento de causa minimizan y hasta desprestigian a esta legislatura, creo que las acciones concretas de nuestra tarea fundamental, que es legislar, al final de cuentas, será el pueblo quien juzgue y quien califique. Por el bien de todos y todas, primero el pueblo maya. Efectivamente la Comisión de Asuntos Indígenas, encabezada por nuestro querido compañero Pedro Enrique Pérez Díaz, está el día de hoy culminando un proceso histórico, cerrando una etapa que dota a la legislación quintanarroense de un marco jurídico legal, constitucional, y se abre un nuevo ciclo, que ahora sí es el de consultarle a los pueblos indígenas y afromexicanos como quieren, desean y yo creo que merecen vivir. Para todo mundo es evidente que las viejas formas de hacer política y de promoción del crecimiento económico nos han conducido a una crisis social y económica de alcances mundiales, crisis socioambiental que se ha tornado catastrófica y que amenaza con la destrucción de la vida humana y planetaria. Esas viejas formas de gobernar y sus estrategias económicas destinadas a beneficiar a las élites oligárquicas, locales y extranjeras han hecho retroceder todos los indicadores de bienestar, es decir, menos seguridad, menos salud, menos vivienda, menos educación, menos alimentación, menos empleo digno, menos derechos sociales y humanos, menos soberanía, menos justicia social y menos democracia desde el pueblo. Mírese por donde se mire, el llamado progreso y las reformas neoliberales que le acompañaron en los últimos 40 años recrudecieron los procesos de destrucción de los territorios mayas que incluyen a las personas y a la naturaleza, debilitaron sus formas de gobierno y su derecho a conducir los destinos de Quintana Roo y de toda la península. Desde inicios de los años noventas, como bien lo decía el compañero Pedro, el proceso de despojo, privatización de la tierra, de especulación inmobiliaria y de un turismo rapaz y depredador, se radicalizó concentrando la riqueza en un puñado de grandes empresarios racistas y continuadores de una práctica neocolonial. Los salarios y los derechos laborales se precarizaron, así como el desmantelamiento de los núcleos comunitarios y las culturas colectivas. Según las experiencias de los últimos 50 años, para no ir más lejos, las crisis sociales suelen ser desastrosas para las mayorías nacionales, con mayor razón si los políticos y empresarios que las provocaron siguen al frente, llenándose los bolsillos como nunca antes. Sin embargo, las crisis son también posibilidad de virajes a favor de los pueblos, a favor de las naciones primeras, que como el pueblo maya, pueden darnos identidad y sentido de vida en este momento. Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación llegaron a la presidencia porque las mayorías visibilizaron la oportunidad de un cambio pacífico, que contuviera e hiciera retroceder la destrucción de los derechos del pueblo mexicano, en manos de las élites neoliberales, nacionales y extranjeras. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el tamaño del desastre nacional y estatal, económico, ambiental, sanitario, político y moral, exige de un viraje en las políticas públicas, en el accionar del gobierno de la 4T. Se requiere reconstituir los territorios y los derechos del pueblo de Quintana Roo. Necesitamos dar prioridad a la asociación pública social, a la asociación pública comunitaria y entre entidades sociales y comunitarias para garantizar la autosuficiencia alimentaria, el control de la inflación y la alimentación de nuestras poblaciones. De igual modo, requerimos de esas asociaciones para echar a caminar un plan de desarrollo agropecuario y desarrollo agroindustrial en zonas rurales y urbanas. Reconstruir el sistema carretero del sur de Quintana Roo, que desde hace 30 años no tiene mantenimiento, y además construir caminos sacacosechas en las comunidades de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Otón, Pompeyo Blanco, Núñez de Cáceres y Bacalar, para dar pie a emprendimientos turísticos y empresas sociales que beneficien a los pueblos y comunidades que estén dirigidas por ellos. Emprendimientos que son cruciales para reconstruir territorios donde nuestros pueblos y el entorno natural mantengan relaciones equilibradas. Para ello, requerimos de una reforma social avalada por el Congreso y acatada por los demás poderes que haga valer los ajustes necesarios, ya fiscales y de redistribución del ingreso, con la finalidad de que se garantice empleo, vivienda, educación, cultura, salud, transporte y acceso a medios de comunicación para toda la población maya. Para ello, hemos propuesto una ley para el desarrollo económico de Quintana Roo, que tiene un capítulo al respecto. Además, necesitamos desatar los procesos relativos a la democracia participativa. Para ello, es indispensable una verdadera reforma política que reconozca a los pueblos y naciones originarias y afromexicanas, su derecho a gobernarse por usos y costumbres, reforma que además debe reconocer el derecho a la participación social sin que esté obligada a supeditarse a los partidos políticos existentes y a reglamentaciones excesivas que impiden a la ciudadanía y el ejercicio de sus libertades políticas. Para lograrlo, participamos y estamos convocando a esta decimosexta legislatura para que apruebe esta ley de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos en Quintana Roo. En fin, para encarar la crisis actual, que será larga, debemos dejar de hacer lo que hasta ahora han hecho los conservadores y sus seguidores, unidos, organizados y combativos, venceremos por el bien de todos y todas, primero el pueblo maya, con el pueblo maya hasta la victoria. Es cuanto.